Deportistas españoles como Rafa Nadal, Garvin y Muguruza, el golfista Sergio García, estaban entre los nominados para llevarse esta noche uno de los premios laureos otorgados en Mónaco en una gala, presidida por Alberto y Charlie N. de Mónaco, que reúne a lo mejor del mundo deportivo. Los príncipes fueron de los primeros en aparecer en la alfombra roja vestidos de etiqueta, Charlie N. con un elegante vestido blanco con un hombro al descubierto y espectaculares joyas como único accesorio. El Real Madrid y el FC Barcelona optaban también a uno de estos trofeos, así como Cristiano Ronaldo, que podría haberse convertido en el primer futbolista en hacerse con el reconocimiento a mejor deportista masculino. Competía contra el ciclista Chris Froome, los tenistas Roger Federer y Rafa Nadal, el piloto de Fórmula 1 de Usa Milton, y el atleta Mo Farah. Finalmente ha sido el suizo quien se ha hecho con el codiciado galardón. Roger Federer, el favorito de la velada, ha batido el récord situándose como el deportista más premiado de la historia en los laureos con 6 galardones. Superando a Usain Bolt, que tiene 4, con el reconocimiento a la mejor reaparición y el de mejor deportista masculino. Actualmente en el primer puesto de los rankings, seguido de cerca por Rafael Nadal, el tenista suizo se ha coronado como uno de los mejores deportistas del mundo y de la historia. Con estas dos victorias se aleja un poco más del mayor Kim, que ha conseguido 3 de estos premios a los largos de su carrera. En el caso de Garbini y Mugurusa, ganar hoy la hubiera convertido en la primera mujer española en hacerse con el prestigioso trofeo de mejor deportista femenina, pero finalmente ha sido Serena Williams quien se ha llevado el honor. La tenista estadounidense ha conseguido en 2017 su grande slam número 23, superando el récord que la alemana Steffi Graf consiguió en 1999, en singles, antes de anunciar que se retiraba temporalmente porque estaba embarazada. Por su parte Sergio García, después de casi 20 años en el mundo del golf profesional, ha sido galardonado como el mejor deportista revelación, tras haber conseguido en 2017 el mayor reconocimiento dentro de su disciplina, el Masters Tournament. Un broche de oro un año en el que también se ha casado con Angela Atkins y ha anunciado que será padre de su primer hijo en los próximos meses. En la categoría de mejor equipo, se ha llevado el premio a la escudería Mercedes, arrebatándoselo al Real Madrid, por su trabajo en la Fórmula 1. El deportista discapacitado premiado por su increíble año, ha sido el atleta Marcelo y el navegante Armelec Leacache, se ha llevado el de mejor deportista de disciplinas alternativas. El galardón a una vida lo ha recibido el ex atleta de 62 años Edwin Moses y de demás inspirador el jugador de fútbol americano JJ Bach. El actor Benedict Cumpet Bach ha sido por tercera vez el encargado de presentar la velada, cogiendo el testigo de Wood Grant, responsable de conducir la gala el pasado año. Además, la cantante británica Mary Santé, conocida por su éxito en éxito, ha actuado durante la gala, poniendo la nota musical a la noche. La ciudad de Mónaco ha sido testigo de cómo los mejores deportistas del mundo, suman un premio más a sus vitrinas después, de haber vivido un año 2017 lleno de éxitos. Estos galardones, organizados por la Academia Laureus World Sports desde el 2000, han pasado por Berlín, Shangai o Kuala Lumpur en los últimos años pero esta vez, y por segundo año consecutivo, los hemos visto en el Principado Monegaspo. En la fundación de estos premios en el año 2000, fue Nelson Mandela quien estableció la máxima de este evento anual en su discurso de inauguración, asegurando que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar a la gente, de unirla de una manera que pocas otras cosas consiguen. El deporte puede crear esperanza cuando solo hay desesperación, añadía el presidente africano, sentando un precedente de solidaridad para los años venideros. Es por esto que los beneficios de esta velada se destinan a Sport for God, una organización adjunta de laureos que ayuda a más de 100 programas en 35 países para comunidades centradas en el deporte, intentando luchar contra las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!